la divasa pone en su lugar a sophie en pleno posicionamiento de la casa de los famosos sin duda las rivalidades están más que marcadas dentro del reality y ahora con seis nominados en esta semana la casa se prepara para conocer a una eliminada o eliminado más de la competencia en la línea de eliminación se encuentran clovies rome y ariadna por parte del equipo tierra cristina quien ya se encuentra jugando de manera independiente sophie del cuarto fuego y carlos del cuarto agua uno de ellos podrá ser salvado este 25 de febrero pero antes de conocer a la persona a la cual la bebesita y robbie decidirán salvar se llevó a cabo el posicionamiento en el cual las personas que se encuentran fuera de peligro de eliminación deciden colocarse atrás de uno de los nominados y darle a conocer las razones por las cuales desea que abandone la casa es así como la divasa decidió posicionarse atrás de sophie diciéndole que esto es la casa de los famosos y no el kinder de los famosos y que desde que comenzó el reality solamente lleva y trae chismes incluso le recordó que desde antes se paraba atrás de la puerta del cuarto tierra para escuchar los chismes o las estrategias que comentaban los integrantes de tierra por lo que le pidió a sophie que ya es momento de parar con dichas actitudes y comience a jugar en la competencia ante esto se esperaba una reacción más fuerte por parte de sophie sin embargo recordemos que ella solamente se ha mostrado pasiva dentro de la competencia y simplemente le respondió que lo apuntará en las cosas que no le importan y que no tiene ningún problema en que se posicione atrás de ella